Yo quiero Hoy me detengo y tomo fuerzas para volver a empezar Y dejar lo que ayer me hizo mal En un laberinto viví golpeando las paredes que fue difícil salir La pasión, el amor, el dolor fusionaron en mi corazón Como un niño aprendiendo cada paso para dar No hay vuelta sino más Abro mis brazos hacia el cielo Que la lluvia limpie mi alma Abro mis brazos hacia el cielo Que la lluvia calme mi alma El darse cuenta no es un trato fácil para digerir En la mesa hay que poner lo que hay Sin una mano la caída cuesta siempre un poco más Pero sé que estarás La pasión, el amor, el dolor Funcionaron en mi corazón Tanta sed y tengo el agua justo frente a mí Solo tengo que ir Abro mis brazos hacia el cielo Que la lluvia limpie mi alma Abro mis brazos hacia el cielo Que la lluvia calme mi alma Tanta sed y tengo el agua justo frente a mí Solo tengo que ir Solo tengo que ir Abro mis brazos hacia el cielo Que la lluvia limpie mi alma Abro mis brazos hacia el cielo Que la lluvia calme mi alma Muchas gracias